Ah, con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, ah, gigante y sagrada. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y mi hiel sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Consumando mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir. A la gloria de Dios, la gloria de Dios, ah, gigante y sagrada. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y mi hiel sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios vendrá. De la gloria de Dios vendrá, el descanso para mis pies. Con su manto mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir. A la gloria de Dios.